Aunque me cuela en el alma, hoy me cuela en el alma Al saber que me engañaba, que solo miraba Y me siento que me amaba Aunque me cuela en el alma, hoy me cuela en el alma Al saber que me engañaba, que solo jugaba Y me siento que me amaba Deja sangrando una gran herida En mi confiado corazón Triste es la verdad cuando una tonta Al que siempre te ha mentido Ahora sí Aunque me duele en el alma, hoy tomé la decisión de irme de tu lado Le cantamos Primicia 2020 para mis turanteros de corazón Aunque me cuela en el alma, hoy me cuela en el alma Al saber que me engañaba, que solo jugaba Ahora sí Ahora sí La familia de María Hilario La familia de Caramatambo, Cerro de Pasco, Huánuco ¿Dónde está mi madrina, tú, Ruth y Doris Morales? Le cantamos Gerson Hoy ruecas por mi cariñón Hoy pides que te perdono Te perdono pero nunca volveré ¡Echa paso, echa paso! Hoy ruecas por mi cariñón Hoy pides que te perdoné Hoy pides que te perdoné Te perdonó pero nunca volveré ¡Te perdoné Hoy puedes mi cariñón ¡Jauría! Ya mi producciones Siempre en tus mejores momentos ¡Sos, esos! ¡Escos! ¡Escos! Salucha, salucha, ¿dónde están los aplausos?